Comisiones de la Administración Municipal de Garzón llegaron hasta la vereda Nueva Floresta, donde se encuentran ubicados desde hace algunos días miembros de la comunidad indígena Emberachamí. Pues en este momento ellos están ahí en tres cuartos de hectárea, están solicitando el apoyo pues de la Administración Municipal y de todas las personas, ellos se quieren establecer digamos en esta zona, entonces pues ahora viene el proceso legal, tenemos que ir a pues ante el Ministerio, hicimos a través de esa caracterización y ese censo pues hay que revisar cómo están ellos en el sistema de salud, cómo están ellos en el tema de trabajo, qué es lo que se buscan, las condiciones básicas, los niños que están ahí, entonces pues esto fue lo que se hizo a través de esta comisión que envió nuestro señor alcalde en cabeza de Secretaría General y lo que buscamos ahora pues es hacer ese registro ante el Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior pues dé el reconocimiento y se puedan comenzar a buscar ayudas o todo el tema que es de retorno a los lugares de donde ellos son nativos. Según los propios indígenas, el predio donde se encuentran ubicados fue comprado, por lo que se viene adelantando la investigación de este procedimiento. Dentro pues del manejo y lo que estuvo hablando la inspección de policía, pues no, ellos no pueden tampoco estar alterando los otros bienes o haciendo posesiones que no se dejan. Ese proceso ya se está haciendo, sí, pero pues ellos también, digamos fue una charla muy cordial, no es nada de estar en confrontaciones, simplemente de investigar, hablamos con el gobernador, con los niños, digamos se hizo todo ese trabajo para que las personas entiendan todas las estructuras que ellos tienen porque ellos tienen gobernador, un secretario, un fiscal, su guardia indígena y ellos pues siguen unas condiciones que es el tema educacional, entonces ellos quieren hacer el aula para que el profesor de ellos siga enseñándoles, digamos, esa es la transferencia del conocimiento ancestral, en este caso pues el dialecto y algunas cosas que ellos aprenden. Entonces, digamos, todos estos contactos y estas cosas primarias que ellos están solicitando, buscando la forma de poderles ayudar y que todo se lleve, digamos, en calma y que realmente el gobierno nacional tenga una solución para eso, definitiva. Tenemos unos predios, sabemos que Garzón tenemos movimientos en masa, hay varias situaciones que también se revisaron por riesgo, entonces es un tema complejo de avanzar, pero pues en eso estamos. El secretario general de la administración municipal durante la visita conoció la historia de este resguardo indígena queracar del pueblo en Berachamí. Ellos son del Putumayo, de la parte de, digamos, de Orito hacia abajo, ellos son en Berachamí y ellos fueron desplazados por la violencia, al ser desplazados de esta comunidad, pues llega una parte de ellos a Tarqui, al municipio de Tarqui, son 33 familias, alrededor de 150 personas y 70 niños. Y pues de ellos se vinieron acá al municipio de Garzón, están buscando, les gusta el tema cafetero, tenemos madres artesanas, hay mucho trabajo por hacer en este sentido y eso es lo que queremos nosotros comenzar a atender esta situación. Gracias.